¡Muy buenas a todos! Pues aquí estamos con uno o dos capítulos más importantes. Vamos a reparar el atrapanubes este. Pero antes, vamos a quitar aquí a Niblita Rica. Ahora os explico dónde estoy. Bueno, he cogido el barco, me he ido a la... dos cofres... Y poco más, ¿no? Ni me molesto, niño, en coger los cofres. Vale, vamos a ver. Es que luego no tengo nunca espacio en el inventario. Vale, estamos, para que lo veáis en el mapa, hemos cruzado la isla, hemos subido hacia la derecha, quitamos la niebla... Y vamos donde estaba el duendecillo que necesitaba tres gafas de sol. O sea, no sé si es que sea un duende con tres cabezas, todo es posible. Así que vamos a darle las gafitas de sol, nos quedamos con el duende. A ver, no estaba muy lejos, ¿no? Arriba, vale. Ya nos pone ahí la palometa de que esto está hecho, pero vamos. Tres lentes. Y ahí lo tenemos. ¡Madre mía! Tres cabezas, no, pero doscientos ojos, lo mismo, sí. ¿Y se llama Gafix? Madre mía. En fin. Eh, lo sabes, sabes lo que se viene, ¿no? El señor Gafix. Gafix, vente conmigo. A ver, Gafix. ¿Cómo sales tú? Un, dos, tres. Gafix, a la de tres. Salón, hombre, ¿no seas timidillo? Que te he dado tres gafas de sol, muchacho. ¿No sales? ¿En serio? A ver si es que, a ver si es que se ha vuelto timidillo. A ver, Gafix. Bueno, ya saldrá. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos a ir a reparar. Que, por cierto, vamos a poner la misión. Puente, puente, señor. Puente, puente. Maestro científico. Repara aquí. Joder, no lo habíamos hecho. Y la primera. Bien, la virgen. Así que vamos para allá. Vamos a reparar la atrapa nubes ya de una vez por todas. Madre mía. Tengo el hielo Arcadion. Tenemos las partes de repuesto. Tenemos las velas. ¿Quitará la niebla del tirón? ¿Se acabará la niebla en el mundo? Qué incógnitas, ¿no? Vamos para arriba, vamos para arriba. Qué nervios. Quiero saber, quiero saber. ¡Uf! Venga, escaleras para arriba. Unos redobles, ¿no? O algo así. Y ahora era más escaleras para arriba, si no recuerdo mal, ¿no? Vale. Aquí estamos, crack. ¿Conseguiste el hielo Arcadio? Sí. Vale. Por la que está detrás de ti. Pues empecemos a reparar las cosas por abajo. Casi me tiró al hueco. Tenemos el hielo. Esto será como la energía. Uf, se lo ha tragado. Tenía hambre el cacharrillo. Aquí no podemos hacer nada más, ¿no? Vale, vamos para arriba. Con todo el solaco. Sol y lluvia. Pues tiene que haber un arco iris por algún lado. Bueno, vamos a reparar las velas. A ver, a ver. Vamos. Qué crack, ¿no? Qué bonito. Y vamos a poner un par de piezas de repuesto. Para que todo funcione correctamente. Ahí, ahí, engancha, gira, aprieta, retuerce. Y dale candela, ¿no? Pues yo diría que esto ya está. Vamos a bajar a hablar con él. ¡Op! No puedo, no puedo atajar por aquí. Vamos ahí. Saltando, que se nos vea contentos. ¡Yi! ¡Yi! A ver, hechiceros dobles. ¿Qué me contáis? ¡Oh! ¿Y verdad lo hiciste? ¡Ah, que sí, chaval! Soy un crack. Vale, ¿y ahora qué pasa? ¡Cuéntamelo! ¡Cuéntamelo! ¡Qué pasa! ¡Se acabó la niebla en el mundo! ¡Somos libres! ¡Hija! Y en vez de niebla, que hay agua. ¡Perfecto! Soy un crack. Ahora se inunda el mundo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Eri! He encontrado a casi toda tu familia. Tampoco me propuesto encontrarla toda. También te lo digo. Y he abierto todas las pocas. Ahora que lo estoy pensando. Del reino antiguo. ¡Oh! 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 ¿Cuáles son las ruinas del reino antiguo? De verdad, es que todavía no sé nada de mi familia. Ni de quién soy. Ni de qué hago aquí. Bueno, pues... Vamos a ver. ¿Dónde está el reino antiguo? Pues vamos para el reino antiguo, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Bueno, yo creo que ya podemos saltar, ¿no? Así del tirón. Como el que no quiere la cosa. A ver. ¡Oh! No me deja. Pues bajaremos a mano. Bueno, pues nada. Vamos a ver realmente por qué nos han enviado aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y aquí podemos saltar? ¡Uf! ¡Qué crack! Para adelante, para adelante, para adelante. Que te vas a ahogar. Tira para adelante. Que te ahogas. ¡Oh! Ahí lo tenemos. Vamos aquí el bordeíto. Es bonito, en verdad, ¿eh? Mira qué guapo. Tiene un subido. Venga, sigamos hacia adelante. Y ya que podemos pasar... Todo esto es nuevo. O sea, todo lo que vamos a ver es nuevo. Así que vamos a irnos fijando bien en todo. Ahí hay un puente, una pasarela. Aquí hay una niebla. Vamos a quitarla. Que se habrá acabado la niebla. Pero alguna persiste, ¿sabes? ¿Por qué sale el UMI? Vamos a ver. Esto no puede ser. ¡Gafis! No te quiero repetir. ¿Unas gafas me han dado? Venga, hombre. Venga, hombre, por favor. Este sitio ya lo conocemos. Así que tiramos más para la izquierda por el bordecito. Aunque seguro que si voy a la derecha, allí abajo, encontraré algo. Llámalo intuición femenina. Esto brilla mucho. Pero no lo voy a coger. Voy a resistir la tentación. Vale. Yo creo que aquí ya llegamos la otra vez. Pero bueno. Por si acaso. Echamos un vistazo. No tardamos nada. ¿Y esto? ¿Un pedrujo? Vamos, niño, qué intuición tengo. ¡Rivero! Venga, pa' la mochila, loco. ¿Todos los duendes? ¿Ya tengo todos? Hace mucho que no miro, pero... 25 de 26. No, me falta uno. ¡Me falta un duendecillo! ¡25 de 26 tengo! ¡Oh, qué locura! Pues al final sí que encontramos a toda la familia. Bueno, vamos a ver. Descubre la verdad. Fragmentos de carta, 0 de 5. O sea, que necesitaré encontrar cosas. Vamos a ir quitando nieblas. Vamos a ver. Niebla por aquí. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Mira! Si es que tiene... O sea... Ojos por doquier, loco. Bueno, vamos por aquí arriba. Son cofres, ya lo he visto. ¡Uh, un gatillo! Mira que mané. Los gatos me faltan y se sabe. O sea, es una cosa exagerada los dos gatos. Vamos a ver. Por aquí no se puede subir. O sea, que se subió por el otro lado, ¿no? Así de guay somos. ¿En serio? ¡Uy! Un gatito. He escuchado a un gatito. ¿Dónde está el gatito? He escuchado a un gato aquí. Vamos a ver, salvo que esté arriba. ¿En serio? ¿Que escucho a un gato? Voy a decir, ¿podré ir por el borde? Pero va a ser que no. Vale, pues hago una pausa y doy toda la vuelta. Bueno, acabo de hacer un parkour. Y en vez de subir por ahí he subido... He atajado por unas rocas. Así que no está mal, no está mal. Bueno, pues ya llegamos arriba. Voy a mirar por la esquina de la derecha. Porque me ha parecido ver un gatillo. A ver que nos encontramos aquí. ¡Vamos, ojazos! Mirad, eh. ¡Qué bonitos son! ¡Qué repelos da! Un puente, no me digas más. Estoy de los puentes... Una granja. ¡Oh! ¡Una granja! Pues mira, va a ser que no. O sea, que podría. Pero hoy no. Podemos tener aquí una granjita. ¿Has cogido el gato? ¡Coja el gato, hombre! ¡Hombre! Vale, tenemos al gatillo. Tenemos ya un sitio donde construir otra granja. Si quisiéramos. Pero de momento... Vamos a lo principal. A descubrir mundo. Un segundito. Vale, ya continuamos. Tengo que hacer una mini pausa ahí. Vale, vamos a ver. Subimos por el puente. Bajamos. ¡Hop! Pero voy a ponerme la misión. Esta, para ir bien enfocado al temario. Vale, pues ya llegamos a la nueva zona. A ver. Y tengo que buscar cinco fragmentos de carta. Así que bueno, vamos a ir para adentro, a ver. A ver, a ver. Se puede pescar, nada para arriba. No sé, yo no sé si estoy buscando algo que brille. Que no brille. No tengo muy claro. Aquí por dentro seguro que hay algo. No sé si ir rompiendo... Si estarán rompiendo las cosas. Interactuar, ponía nada. A ver, bueno. Vamos a ir hacia el centro. Hacia la misión. A ver qué nos dicen. A ver si tenemos el primer fragmento aquí, por ejemplo. Y a partir de ahí continuamos. Vale, hemos llegado aquí al medio. Unas ruinas, como un templo, ¿no? Vamos para adentro. Pintura de un palacio repleto de flores. Me vuelvo que esto sería como mi... Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. ¡Oh! El tramo nubes. Así de bonito lo hemos dejado, ¿verdad? O sea, hay cuadros, hay fotos. Vale, o sea que esta era mi casa. Yo soy el pequeño y esos eran mis padres. Vale, vale, vale. El primer fragmento. O sea que hay que buscar en las cosas. Pues si el primero estaba ahí... Digo, lo mismo se activan ahora los otros. Pues si acaso, ¿sabes? Vale, no. Vamos a hacer espacio. Por ejemplo, estas vallas las tiramos. La tabla esta también. No sea que en una caja de estas es de fragmentos, ¿sabes? Entonces ya flipas. Hay un balcón por ahí atrás. A ver cómo llego ahí. Por aquí dentro, ¿no? Y por aquí fuera rodeando, sí, ¿no? Vale, vale. Nos han dado una telita. Nada. Abrimos. Tres moneditas. Así que de momento, nada de nada. Vamos a seguir buscando. Cinco fragmentos. He encontrado uno, ¿sabes? A ver, muy lejos no tienen que estar. No nos engañemos. Allí puede que haya algo. A ver, ¿esto se ve en el mapa? No, no. Porque a lo mejor aquí en el edificio principal... Porque aquí si hay un poquito de parkour... Puedo... Si no me caigo a hacer. ¡Oh! Puertitas secretas, ¿eh? ¿Otro fragmento? ¡Uh! Diario, solo supo de leer la última página. Hoy ha nacido nuestro bebé. Nuestros corazones se llenan de esperanza y de deseo... Para que pueda vivir una vida maravillosa. ¿Qué es esto? ¡Otro fragmentito! ¡Van dos! ¡Van dos, van dos, van dos! Vamos a romper aquí. Vale, o sea, hemos encontrado uno dentro. Otro abajo. Me imagino que una de las esquinas habrá otro. Vamos a mirar por estas ruinas, que seguro que tiene que haber otro. Monedas... Nada... Vale, yo no sé si trepando arriba... Oye va, que por mirar me la adiño por ahí. A ver, por aquí tiene pinta de haber otro. Aquí... Sí. Botella de medicamento contra el mal de la tiniebla. Y no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. No hay fragmento. ¡Oh! Aquí. Aquí sí que sí, ¿no? ¿Qué es esto? Encontraste un fragmento de carta. ¡Vamos, niño! Llevo tres ya, ¿eh? Pues nada, seguimos a la siguiente parte. Rompemos puerta. Entramos. ¿Otro fragmento? Sabes que sí. ¿Sabes que sí? Cuidado, ¿eh? Cuidado la puerta. Nada de los fragmentos. Vamos a ver. Nada por aquí. Nada por allá. El fragmento nada. Y los rompo todos. Pues acá se ve un fragmento, que nunca se sabe. Bueno, pues aquí nada. En este arbolito tampoco. Aquí dentro hay más cosillas. En la pared. Unos dibujitos que hice yo cuando era pequeño. O sea, es que esto está... ¡Vamos! El juguetillo. Otro fragmento. Y vamos a por el último. Aquí no hay nada, ¿no? Más dibujitos. ¡Qué bien dibujaba, eh! Vale, vamos a ver. Por aquí abajo. No he montado en barca ni nada de eso. Bueno, hemos recorrido esos dos. Este. Vamos a ver aquí abajo. Por eso estoy dando vueltas a esto, ¿sabes? No estoy dando vueltas a esto. Y no hay nada, ¿no? Qué lástima. Voy a estar ahí el último. Y se ha sido perfecto. De ahí hemos encontrado el primero. Voy a dejar de romper esas cosas porque... ¡Ah! Y aquí tiene que estar el último. Bueno, pues ya está. Cinco fragmentos. Somos el rey y la reina de Gemea. Tú eres nuestro hijo querido. ¡Ah! Sabía yo. Nacido en la realeza. Y con la capacidad de ver entre los mundos. Madre mía, soy un visionario loco. Pero tu llegada a este mundo no fue sencilla. Naciste frágil y muy enfermo. Con el paso del tiempo te debilitabas más y más. De cristal. El tío de cristal. Usamos el atrapanubes para ayudarte a sanar. Y absorbió la energía de la fuente de la vida cada vez más para curarte y fortalecerte. Pero el atrapanubes no estaba concebido para funcionar de esta manera. Cuando se rompió, también afectó a Gemea. O sea que me he cargado un mundo por salvarme, ¿sabes? Flipa. Ahora el cielo se ha desgarrado. El palacio se encuentra rodado de tiniebla. Aheríe te ha llevado hasta un lugar seguro. Pero me temo que ya es demasiado tarde para nosotros. Madre mía, que la han palmao por salvarme. Queremos que sepas que no nos arrepentimos de nada. Desde el momento en que naciste supimos que eras especial. Ningún precio hubiera sido demasiado alto a cambio de tu bienestar. Pobrecillos, se sacrificaron por salvarme. Vale, pues hala. Bienvenido a mi casa. Y hasta aquí Jounder. Pues no lo hemos pasado, chavales. Así, del tirón, como el que no quiere la cosa. Nos hemos pasado el Jounder. ¡Pah! Como el que no. Pues nada, os espero que os haya gustado la historieta. Al final, pues bueno, básicamente... Soy un niño de cristal. Por salvarme la vida se han cargado medio planeta. Ellos han muerto. Y yo he vuelto a casa. Feliz y contento, como una perdiz. Bueno, espero que os haya gustado. Y más. Más y más y más. Adiós. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente juego.